El 1 de agosto y a nombre de todos los pueblos, nosotros le damos la bienvenida y el agradecimiento por todo lo que está haciendo, por todas sus obras. Sus obras son una realidad acá en nuestro distrito. Nuestro distrito está avanzando gracias al trabajo que usted está haciendo acá. Hoy estamos inaugurando no solamente 12.000 metros cuadrados más de asfalto, más calles con pistas, venciendo las arenas por asfalto, colocando en vez de arenas pistas, no solamente con una inversión de 420.000 nuevos soles que demuestran la transparencia, mientras en otras instituciones del Estado presupuestan, porque todavía no construyen, a un millón de nuevos soles el kilómetro cuadrado. Aquí en Nuevo Chimbote, un kilómetro de asfalto cuesta 200.000 nuevos soles. Eso es eficiencia y eficacia, rapidez y ahorro. Por eso nos sentimos contentos de que faltando 29 meses, 20 días para culminar la gestión, tenemos que tener la conciencia de asfaltar todas las calles de Nuevo Chimbote. ¡Bravo! 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 ¡Vale! 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 Estamos aquí sonriendo todos con la alegría y la fiesta de también permitirme en darle a toda la provincia una buena noticia. Entregaré este fax que se envió a la municipalidad de Nuevo Chimbote donde el presidente Alan García anuncia el empiezo, el inicio de la Día de Evitamiento para la provincia de Santa. Se empezará con la licitación pública del expediente técnico de la Día de Evitamiento de Chimbote para luego empezar esta obra con el resultado de la primera. Y esto significa que Alan García sí cumple, que Alan García está con Chimbote. ¡Paredes! ¡Paredes! ¡Paredes!